Bueno, hoy en una nueva edición de Cámara Testigo vamos a reportar cómo los gays de la Ciudad de la Plata se prostituyen por dinero. Vamos, seguime, seguime. Vemos cómo un cliente trata de encontrar los servicios de un gay. Al parecer se conocen desde hace mucho tiempo por la forma en que lo tocan y tienen mucha confianza entre ellos. Vamos a ver si podemos entrevistar al infragante. Señor, disculpe. ¡Eh, eh! ¿Qué firmás? ¡Eh! ¿Qué firmás? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te ha rescatado? Bueno, por lo visto el señor no ha querido darnos un par de palabras a nosotros, Cámara Testigo, así que le vamos a preguntar al señor que se prostituye a ver qué le parece. ¿Señor o señorita? Un poco de apos. Ambos dos. Ambos dos. Paz. Paz y acto. Eh, bueno, entonces... Más frase. Paz una pregunta. Después de la cámara. Después de la cámara. Esperá, esperá que me estás llamando. Hola, ¿Hola Norbert? Bueno, al parecer tiene clientes también por teléfono. Sí, esperá que estoy acá con un cliente. Sí, ya te dije. Sí, a las cuatro de la mañana te espero. Esperá, espera que me pase... ¡Ay, qué lindo, qué lindo peludo! ¡Ay! Eso se rompe. Bueno, te corto, te corto, te corto. Chau, chau, divino, chau. ¿Cómo se llama? Bueno, nos estábamos pidiendo. Comentame a ver qué te pareció o por qué haces este trabajo de la prostitución. Mirá, yo lo hago por necesidad. ¿Sí? Es un buen laburo. Ojo. O sea, me rompo el culo trabajando todos los días. Sí, me rompo el culo y lo tuvemos. O sea, pero tienes un buen fruto, ¿sí? ¿Sí? Porque vos agarrás a un boludo nuevo. Es la primera vez porque vos generalmente con el cliente te la actuás un poco. Vos más o menos sabés quién es el que tiene experiencia y quién no. A ver, que es nuevo, le arrancás la cabeza ahora. Y le haces lo que es que le hiciste y lo manejás como, mirés. Vos querés al que tiene experiencia lo tratás de otra manera. No se ven, no se ven. Y ya se venís manteniendo sexo expícito. Ah, ah, quiere darla pero no recibirla. Se va a comer en el manicocho. ¿Vos das y recibís? Yo doy y recibo. Depende de lo que vos contratás. Vos contratás un solo... También hago show de strippers. Eso es un paquete que para cumpleaños me despedidas de soltera o soltero. Soltero que hay, solamente, ¿no? Y es un show en el que yo entro con un vestido. Y bueno, me saco el vestido, me saco el corpiño. ¿Saco el corpiño? Sí, son, son. Te dije, sí, mitad mujer, mitad hombre. Pero les acabo un pacha. Hago que me la saquen los primeros. Y bueno, la dedica, uno hace lo que quiere. ¿Y cuánto estarías cobrando por eso? 700, 800 dólares. Ah, dólares. Lo que pasa es que tenés una despedida de solteros de 8 o 9 personas, terminás con el culo como un puerero. Aparte si te agarra uno así, ¿viste? Ahí te la regalo. Está bien. Y generalmente por un día común de trabajo, ¿cuántas plata sacás? O día de semana, fin de semana. Fin de semana estoy sacando una fortuna, no sabes. ¿Pero cuándo? ¿Un número es más o menos? ¿Qué sé yo? 2.000 yenes. Porque estoy perdiendo la bolsa japonesa. Porque me voy a la tercera... ¿En los supermercados chinos te vienen a...? Sí, porque... Claro, mi tío tiene un supermercado chino. Mi tío se llama Shin Lu. Y... Y... ¿Sí, yo? ¿Shin Luz? No, Shin Lu. Y... Me voy a ir a Tokio porque me voy a hacer una geisha. Gay ya soy. Pero voy a hacer geisha. ¿En los días de semana? ¿En los días de semana? ¿Cuándo rescatas? 400 cents. ¿Cense? Sí, porque acá está el peso y el centavo. Allá está el centavo y el cents. ¡Cejo! ¡Cejo! Sí. Y ya hay, digo, 400 cents. ¿Qué te pude comprar? 400 cents... Serían... 1.700 dólares. ¡Cejo, cero! ¿Y eso te casa por la manera de tu familia vos decís? Sí, porque vivimos todos en una pensión y bueno, somos como ocho, dormimos todos juntos, soñamos todo lo mismo porque estamos todos juntos, mi papá, mi tío, mi prima, mi abuelo, mis hermanos y sueñan, viste, todo lo mismo, viste, soñamos con que esto se va a solucionar, viste, yo no quiero trabajar más de esto. ¿Por qué querrías trabajar? A mi me gustaría trabajar de... ¿qué es eso? Apicultura. No, agricultura no, me gustaría ser... Apicultura, cuidar a bien. Me gustaría ser doctora. Doctora, interesante trabajo. ¿Sabes por qué? Porque me gusta cuando los anustecio, viste, a los pacientes, y darle chas, chas, chas. Y manatearle... El bicho. El bicho. Gracias, divino. Y ese boludo que me chiflo el otro día vino a recibirla. Me pagó para recibirla. ¿Cuánto te pagó? Dice barato, cien euros. Cien euros. Cien euros. Cien euros. Cien euros. Ah, barato. Barato, barato. 200 cents y... 200 yen como barato. Muy barato. Un tal de ser mucho boliviano. También tenés cada bolita que tiene. Los paraguayos de la conducción. Un olor a chivo. Cuando se saca en la rindera... Desobrante a full, ¿no? Ojalá hubiese desobrante. Así nomás. Las bolas pasadas por agua. Tienes que vienen de la obra. Y darle ahí se junta la ricota. Se junta todo. 30. Otro cliente más por teléfono. Ya te dije que voy a ir. Ah, la percibe es el mismo. Sí. Te dije, la despedida de la soltero, esa que vos querés, no. No, no, no voy a ir por esa plata. No. Esperame un segundo, adivino. Acá la gente viendo... La gente que está haciendo cola. La gente, la gente... Este, este que dice Mami Felicia que está saltando es el que la recibió por un poco de centavos. Esta es la gente que está haciendo la cola para obtener los servicios del gay. No, moneda. No, moneda. No tengo nada. 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 Andate. Andate puto. Andate. Estas grabado por la televisión. Estas grabado por la televisión. Estas grabado por la televisión. Después del retiro. Continuando con acá... Chau. Yo, yo... Chau. Ehh. Continuando porque... Estamos en que... Si me acaba el presupuesto, amigo. En el cuento cobrás más o menos cuánto cobraste el otro día por recibirla. O sea, uno que vos la recibías en el cliente. Mirá, ese es un... Ah, de los paraguayos también está vos. Puta. Chau, mirá acá. Compañera, trabajo. Los paraguayos de los paraguayos y los bolivianos que vienen. ¿Los paraguayos? Los días de semana. Te coge ni hablar es buena. A veces haces un dos por uno y hablas todo. Ni hablar es mala. Ah, allí perdón. Ah. No, pareces japonés, boludo. No entendés nada. No entendés nada. A veces, viste, te viene un racimo. Pero la ponen. Puto, puto. Pero la ponen como. Tienen un fierro. Que agarrote. Dura, dura. No sé. A veces tenés un racimo de bolitas. Vienen 7-8 bolitas juntos. Un racimo de chorizo. No se puede creer el olor que hay. La serenicia. Uno da la cebolla. Te voltea, bro. Te voltea. Te voltea. Y la papa. La tierra a las cuantas. Saben de la verdulería, por eso. La tierra. Te pegan chicas. Y supongo que te va a bañar después de eso, ¿no? No. ¿Dónde querés que me bañe? ¿En tu casa? ¿Mugri? No, no, no. Porque yo te explico. Es un año después de los 15, 16 servicios que tengo por noche. Imaginás el olor a por loco. ¿Cuántos servicios haces por noche? ¿Cuántos servicios haces por noche? 15, 16 en un fin de semana. Bien. ¿15, 16 en un fin de semana? En un día. Y supongamos que cobrás cien euros, dijiste. Cien euros, había dicho. Te dije mil jens. Mil jens. Perfecto. Más o menos cuánto te cobrás a cada uno. Y ya te dije, yo el precio lo manejo yo. Si yo lo veo medio apichonado, le arranco la cabeza. Ay, puta. A ver, hola. Es eso. ¿Qué copiaron? Es eso. No, ya estaba allá. Ya estaba allá. Eh, amigos, se nos acaba de tener el micrófono. Cortemos. ¿Qué va a ver más linda vos? Ya tiene el micrófono. Preguntaré si la compañía de trabajo. Bueno, no sé qué me acaba de preguntar en el futuro. Si, la compañía de trabajo. Ah, ¿sabes una compañía de trabajo la que pasó recién? Si. Mirá, en un momento decidimos hacer algo juntas, viste. Ah, una compañía de trabajo. Sí, publicamos en el diario. Lola y Chofa, que se yo. Y bueno, juntas o separadas, decía, en el aviso del diario. Act y Paz. Act y Paz. Claro. Entendés que yo soy así apasionada como el fuego. Ella es una. Vos sos Chofa. Chofa. ¿Por? Chofa. Y ella clora. Preguntan algo más curioso. No, y... ¡La concha! Cortá, cortá. Parece que le han reflejado. Cortemos, cortemos, cortemos. Tampoco, cortemos. Necesitamos. Preguntan algo más curioso. No, ni...